Muy buenos días, muy buenos días Auditorio de Reacción Informativa, nos encontramos Vamos por el malecón aquí en Mazatlán, pues miren, miren que hermoso está el día para venirse a bañar Pero pues recordemos que ahorita la noticia, lo relevante, lo importante, lo que está de moda Pues esto de que están poniendo los monigotes aquí por el malecón Parte de la fiesta mazateca, parte del carnaval, de lo que se vive, le está viviendo Desde hace algunos días ya inició la fiesta, pero hoy, hoy ya ponen los monigotes, los tan esperados O sea, vamos a ver cómo quedaron, ya pusieron uno a la altura del hotel Ramadas más o menos Del Emporio, perdón, del Emporio, ahí pusieron uno, una dama, pusieron Y aquí van a poner un, pues parece payaso, parece pantapájaro Por el momento todavía no vemos muy bien, ni hay una descripción de lo que es lo que están instalando Nos están comentando el problema, que el problema que tienen ahorita es que no están dejando Cómo utilizar la grúa, cómo levantar con la grúa, al parecer no lo dejaron Con qué amarrar No lo dejaron, se les olvidó, al parecer A algún Alguien ahí se le dijo Para que no se mire ese punto de amarre Lo vamos a ocultar Pues aquí estamos, estamos transmitiendo desde lo que es el malecón de Mazatlán Quien no conoce el malecón, quien no lo conoce, pues vengas el carnaval Vengas a disfrutar de la fiesta Vengas y tráigas unos muy buenos zapatos Cómodos, por cierto, para que baile toda la noche Durante allá por las bolas altas Que por cierto Pues ya está, ahorita la grúa Tratando de levantarlo A ver poco a poco Como les digo, ahí rompieron lo que era el monigote Lo rompieron Para poderlo amarrar de la estructura Porque al parecer alguien nos dejó una argolla Así, una argolla Para poder ganchar ese Que redundancia Ese gancho, ese anzuelo Para subirlo Para poderlo parar Poco a poco van a utilizar la grúa Intentaron ahorita levantarlo con las manos Pero pues está un poco pesadito Así que vamos a ver como lo levantan Como inician este trabajo De levantar este monigote Por cierto, como les digo No sé si es un payaso No sé si es un espantapájaro Vamos a ver por acá Por esta zona No quiero ponerlo al otro lado Porque es una contraluz Y solamente va a ver negro Usted Bueno, los invito a compartir La información que estamos proporcionando Nosotros estamos transmitiendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo Para la reacción informativa Por cierto, si viene usted de Norte Azul Como todo el tiempo Como todo el tiempo le estoy dando aquí La circulación vial Como está Está un poco pesadita Se está usando el malecón Están cerrando un tramo Un carril Lo están cerrando completamente Para hacer las maniobras Así que si viene usted de Norte Azul Aquí en este punto Pues iba a complicarsele un poco A la altura de donde está El Ocean Grill Más o menos Aquí es donde están poniendo Pues este monigote Que le digo Parece un payaso Pero también parece Un espantapájaro Vamos a ver algún rato más De qué se trata Ahí nos tienen Con qué será Qué será Pues vamos a empezar A ver las imágenes De los monigotes Que se instalarán En diferentes puntos De aquí De la zona turística Nos informan Que todo esto Si va a haber monigotes Hasta la zona dorada Así que Pues parte de la fiesta Que se vive aquí en Mazatlán Y recuerde Venga hacia Mazatlán Hombre No sé qué Este fin de semana Largo Venga hacia Mazatlán Aquí compra los tamales Lo de menos Venden muchos lugares Aquí tamales en Mazatlán Muy bueno Por cierto Muy buenos tamales Así que Venga Déjese venir Dicen Semana Santa Pues no se diga más También Véngase Mire No estoy yo Para contárselo Para saberlo Pero No Para saberlo Si debe estar Dormir No se preocupe ¿Por qué? Porque si disfruta Toda la noche Puede irse al malecón Allá a la zona A las A olas altas A disfrutar Toda la noche De la banda Toda la noche Así que en el día Pues Busca una palapita Se recuesta En la playa Ahí Y en la noche Le sigue con la fiesta Es parte Parte Así que No se preocupe Ahorita Si Encuentra Alojamiento No Ya sabe Se va de noche A la fiesta En el día En el día Duerme En la playa Para ¿Para qué? Pues para Descansar Ahí con una toallita Poco a poco Vamos Y al siguiente día Sigue la fiesta No hay problema Bueno Bueno Como pueden observar Poco a poco Se va levantando Lo van levantando Este gran monigote Pero ahorita Lo van a girar Lo van a levantar Ahora está viendo Hacia el norte Lo van a levantar Y lo van a girar Yo creo que tiene unos Unos 10 metros De altura El detalle aquí Es que el aire No lo vaya A derribar O lo vaya Porque se ve Un poco frágil Más No sé si será El material Que es utilizado Les digo No me pongo De frente ¿Por qué no me pongo De frente? Porque estaríamos A contraluz Y usted Pues no estaría viendo Nada Simplemente Un monigote negro Ahorita Tan siquiera Lo está viendo De espalda Pero ¿Qué pasa? Lo van a girar Y lo vamos a tener De frente A ver ¿De qué le halla Figura usted? Pues Porque todavía no Todavía no le halla Figura Así que Pues parece A ver Déjenos su opinión Ahí Escríbanos Parece un espantapájaro Parece un payaso Parece un brujo No sé La verdad No tengo ni idea Que parece Un momento más Yo creo que van a dar A conocer El significado De cada cosa De cada monigote Que pusieron Aquí el Mazatlán Y les decía Fíjense Es parte del carnaval Es parte de la fiesta Que se vive Aquí en el puerto Y como les decía Véngase tranquilo Véngase despacio Hay mucho tráfico Y me movieron la camioneta Donde estoy Ahorita lo que van a hacer Asegurarlo con esos alambres Y con costales de arena Lo van a asegurar Para que Espantapajo Dice Luz Liz García Dice espantapájaro Alejandro Nomás saludos Bueno pues parece Espantapájaro Yo también La voy a que Espantapájaro Pero Pues un espantapájaro Muy payaso Los pantalones Los tiene Como de payaso La camisa Lo de arriba Pues no Bueno Pues vamos a esperar A los de cultura Que nos den una explicación De que Que es esta imagen Por cierto Que están instalando Aquí El Mazatlán Parte de la fiesta Del carnaval Ellos Van a proporcionar Esa información Porque A todos nos va a causar Curiosidad Nos va a causar Curiosidad De lo que Son Estas Monigotes Bueno pues dejen Nuestros comentarios Queremos saber Estas personas Que nos están observando Queremos Opinen Denos su opinión Díganos Eso parece Tal cosa Es más Si tiene Facha de algún Candidato Político Funcionario También Díganos Aquí no aceptamos Esos Esos Comentarios Usted comente Usted díganos De que Le haya figura Para empezar Tiene Ojos negros Es un Con negro Con azul Es un gorro Como de bruja De bruja De Don Harry Potter Las manos Si se ven Medio Macabras Pero Eh Se lo describo Así de fácil Parece una bolsa Negra Pero esta Que trae puesta Es de pantapájaros Con pantalones Café de payaso Es lo que Más o menos Yo le digo figura No digo que esto sea Es lo que yo le digo figura De lo que parece Eh compartan Compartan esta información Miren Estamos aquí El más atrás Les digo Se ven contra luz No se alcanza A observar Nada Así que Para este lado Si se mira bien Pero para este lado Hay mucho tráfico Si viene usted De lo que es La zona norte Calmadito Calmadito Se ve más bonito Porque Así evita accidentes ¿Qué van a hacer aquí? Ahorita lo que van a A realizar Estas personas Esas lámparas Que están ahí Van a acomodarlas Para que refleje La luz En la noche Y se mire muy claro También la noche La gente que pasea Principalmente aquí Por la zona Del malecón Pues lo observe Lo admire Y pues hasta Se puede tomar fotos Está un poquito alto Pero que se pueda tomar fotos De contra picada Bueno es parte De la fiesta Se van a atrever A subirse Eh Ahorita Ahí para despegar Lo que es El mecate Con lo que lo subieron Vamos a ver Los maniobras Que van a realizar Ahorita Estas personas Eh Para Eh Para subir a dar Más delgadito Para que no se vaya A romper En otras ocasiones Pues hemos tenido Algunos También monigotes Muy grandes Que en ocasiones No sabíamos Ni que eran Ya después Cultura nos informaba Que es lo que significaba Cada uno de esto Pero pues En esta ocasión Nos van a Yo creo que Si nos van a dar a conocer Que Eh Representa Esta figura Que se pusieron aquí Y todas las que van a poner Sobre El malecón Sobre el malecón Así que Espérenlas Pasése por Mazatlán Disfrute Mazatlán Disfrute principalmente El carnaval Que ya se acerca Disfrute el fin de semana Largo Compre tamales No se donde venden Aquí en el puerto Pero comprelos Eh Pregúntele a la vecina Principalmente ellos Saben donde venden tamales Y si no saben Usted deje su comentario Aquí con nosotros Dígale Quien vende tamales Y que estén buenos También Ya sea tamales colorados De pollo De Puerco Oaxaqueños Por cierto Son muy buenos Los tamales oaxaqueños Bueno Ya me salí del tema Ya como observan Eh Aquí están Ya están amarrando Vamos a brincar A ver Usted diga De quien le haya figura Yo le digo Si eso es Yo tampoco Si Este es uno De los monigotes Que está aquí En En el malecón Son varios Los que van a poner Se van a poner Hasta lo que es Zona dorada Allá Se van a poner Lo que es el escudo Se van a poner Lo que es Allá En el En los monos Así que Mire como está el tráfico Así que Si usted viene Para esta zona Con calma No Se desespere Se está Lento Porque Están Trabajando Aquí están poniéndose La foto Del recuerdo A ver Desde que le haya figura Usted Usted Bueno es parte De lo que está viviendo Aquí en Mazatlán Nosotros continuaremos Fíjese Vamos a continuar Realizando Diferentes transmisiones Aquí en la ciudad Vamos a continuar Con nuestras transmisiones Vamos a A seguir Viendo Viendo La denuncia Acudiendo Las diferentes Denuncias Que hay Que da a conocer Dice Luis Gerardo Allá nos vemos Para la semana De la moto Ah si es cierto La semana De la moto Se pone muy bien Muy bien Aquí la fiesta De la semana De la moto Así que Ya sabe usted Si tiene Una motito Pues véngase A la fiesta A la fiesta De la semana De la moto Que por cierto Año con año Se pone mejor Aquí Ese Ese gran evento Y ya se está Reabriendo El carril Ahorita Una parte Pero aquí Siguen algunas unidades Ese está Dice Judith Está bien chido El carnaval Algún día Voy a regresar A mi querido Mazatlán De Estados Unidos Para la raza Saludos Judith Pues esperemos Esperemos que Vengas Lo más pronto posible Que se traiga Toda la familia Y algún otro conocido Que nunca ha venido A Mazatlán Pues venganse Déjense venir No pierden nada Al contrario Ganan Ganan Principalmente Descansan Compran ceviche Ceviche por cierto Compran camarón fresco Con las changueras Ahí Compran Pues van a ir A los que sacan Costiones Que lo están sacando No como en otros lugares Que los compran Pues ya que tienen Mucho tiempo Pues aquí no Aquí rapidito Los sacas del mar Y luego luego Te los venden En ocasiones baratos Dice desde Luis Gerardo Dice desde Químicas Del Rey Coahuila Que chulada Hay que ir Dice Y la sema Que Pues venganse No se queden Con las ganas Ya les dije Toda la noche Bailan En el día Duermen en la playa Como si estuvieran Turisteando Y se levantan Con su toallita Y se van otra vez A la fiesta Así de fácil Y así disfrutan Ahí estamos Amarrando algunos Para que no se caigan El monigote Pero también Están los de la luz Van a poner otro Aproximadamente En el Semáforo Aquí a una cuadra Más o menos Van a poner Otro Monigote No lo han traído Por ahí Van a tener Pero van a poner Otro Así que Estaremos en diferentes Puntos de la ciudad Dándole a conocer Al rato Yo creo que en la tardecita Ya que estén Todos instalados Vamos a subir Una fotogalería Una fotogalería De todos Los monigotes De aquí Que se instalaron Aquí En el Puerto Con la fiesta Hay nuestra compañera Karina Lo más seguro Que va a recorrer El malecón Tomándole fotografías Y Si es posible Pues Una descripción De lo que es Que significa Cada uno de estos Si no lo ha dado Conocer cultura Pues se lo encargamos Cultura Ahí Díganos Que es lo que significa Cada monigote Cada una de estas Esculturas Que están poniendo En el malecón Bueno Más de esta